Desde una tierra verde y fértil, donde el sonido cotidiano es el trabajo y el esfuerzo de hombres y mujeres, se exporta el mejor plátano del mundo. El sabor, el tamaño, el color. Tiene diferente textura porque tiene diferente sabor. El porte mismo es diferente, el color, la suavidad. El mejor plátano que se da aquí en Ecuador está en la zona del Carmen. Es el Carmen, puerta de oro de Manaví, cantón del norte de esta provincia costera, que por su clima y dedicación de su gente, se presenta al mundo como el rey del plátano, por producir el mejor barraganete. Salen aproximadamente más de 100.000 cajas, como 200.000 cajas semanales de aquí del Carmen. Solamente de aquí del Carmen, para todos los destinos del mundo. Este liderazgo es posible gracias a nuestra privilegiada ubicación, pues el Carmen cuenta con el clima ideal para este cultivo y con otras condiciones geográficas que lo vuelven único e incomparable. Los suelos del Carmen es único en el mundo, no solamente desde el Ecuador, que no necesitamos de riegos para poderla producir. El trópico húmedo que nosotros tenemos es magnífico para la producción del plátano, barraganete sobre todo. Y no solo es azar del destino lo que nos vuelve autoridades del plátano, sino la responsabilidad de nuestra gente. Cada mano que toca este producto y cada mirada que observa su crecimiento cuenta una historia de compromiso. Cada plátano es el reflejo del trabajo de una cadena de producción que inicia con la siembra y que sigue cuidadosamente los detalles hasta que el producto está en la caja. Para tener una buena calidad de fruta, vamos primero del enfunte. Un enfunte que sea puntual. La idea es que enfundemos en bellota para poder sacar una fruta de mejor calidad para exportación. Y para tener esta fruta de calidad, yo tengo que tener muchos estándares en nuestra finca, por decir empacadora, baños, etcétera, etcétera. Tiene que estar ahí pendiente de todo porque si descuidas de no hacer las labores que no deshojes, que no deshiges, que no des talles, que no controles maleza, se te va a ir a pique. Dale cariño y amor al cultivo. Si usted no se da eso, usted no logra lo que usted necesita. Y sin duda, otro de los aspectos que vuelve único a nuestro plátano es la tradición agrícola y familiar de la que proviene. Es decir, el amor que lleva impregnado. Aquí el cultivo va más allá de una actividad económica. Pasa por una herencia de aprendizaje que ha traspasado generaciones enteras. Ya nos hemos acostumbrado a trabajar siempre en el plátano. Yo de niña cultivaba plátano con mi papá, con mis hermanos. Me acuerdo de muy pequeño, él nos cargaba. Trabajando, pues aquí, si no era cargando, a veces molestando, pero andábamos aquí. Pero además, cada plátano es el comienzo de toda una historia, pues hemos pasado de la cosecha a la transformación. En el Carmen, estamos comprometidos en darle a nuestro producto un valor que va más allá de lo esperado. Lo que es chifle, patacones, incluso no se envía frito, también se envía para freír, para que el cliente en Estados Unidos, en Europa, ellos puedan hacer patacones, puedan hacer chifles, puedan hacer deidades, porque la fruta de aquí, el Carmen, es muy especial, es muy buena. A través de nuestro producto, del Snacks, nosotros queremos dar a conocer de que esta marca nació en el Carmen. Cada presentación es testimonio de nuestro potencial, pero sobre todo, de nuestra dedicación y calidad. Gracias a esta transformación, hemos visto diversificar nuestra economía local, pasando de la producción a la exportación, creando empleos, apoyando a familias enteras y, sobre todo, garantizando progreso. Del plátano dependemos muchas personas. Técnicos, el que vende el repuesto del carro, el que vende las llantas, el que está en la tiendita. Aquí en el Carmen, es un ícono el plátano. Es así como cada plátano es más que un producto. Es un vínculo entre nuestra tierra, nuestras familias y el mundo. Y el Carmen es el rey indiscutible, pero no solo por cultivar el mejor barraganete, sino por garantizar con él un futuro de esperanza, de sostenibilidad y de progreso. ¡Viva el Carmen! ¡Viva el Cantón Rey Plátano!